Ah, es Exabelica, la gente de Ayacucho, o Cayo, bueno, por la gente de Ayacucho, Ayacuchamanta, Guaypasúa, la sociedad privada. Ahora sí nos vamos con el estilo G, con la voz de Roby, yo quiero saber dónde están las cheleras, a ver, dónde están las chicas solteritas que están tomando por caja, salón, salón, arriba las cervecitas, a ver, la gente del fondo, nos vamos con la banda genética, el estilo G, grupo de alegría, Génesis, geniales, vamos maestro, con la voz de Roby, en los timones, nuestro amigo, Saúl, en los teclados, nuestro amigo Turbo, lo máximo, arriba las manitos, salud, salud, 16 añitos, celebrando un aniversario, marzo, listo maestro, hola, 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 pero antes preguntarle a todas las chicas, un saludo para nuestros amigos de Día Hermosa, a ver, dónde está la gente que está cumpliendo los másticos, a ver, que levante la mano, arriba las manitos, a ver, a ver, cuántos añitos, 16 añitos, ya estamos viejas, ya, que estamos viejas, ya, los chibonitos, ya estamos manitos, ya, la que tenían más llegatillas, salud, 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 6 años, más adelante, más adelante, 0 metro, ahora sí, metro, en la percusión, vamos, ok, listos, vamos con el estilo G, en el estilo G, vamos maestro, las timones, 3, y para hacer, eso, para que sufrir, 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 marcerá, así, y no para el Rami, arriba las manitos todos, ¿sabes? Rigo, 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 rigo Si te llorara, su desenganchó, no estoy casado, soy solterito, sigo romiso, estoy solito, sigo romiso. ¡Saltando, saltando! 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 en la cintura, mueve la bandera en la cintura en la cadera, mueve la cintura en la cintura en la cintura en la cintura. ¡Ahora! ¡Sigo operando! ¡Sigo operando! ¡Sigo operando! ¡Aquí está! ¡El cinturón! ¡El cinturón! ¡El cinturón! ¡Eje! ¡Y por ahí mi consentimiento! ¡Que le canta! ¡Todo onda! ¡Y no hay manos arriba! ¡Y no hay destino, cabrón!